Todos suenan igual, todos piensan en pegar, yo vengo de las calles por eso no sé rajar Viva México cabrones, aquí somos los entrones, los vatos más perrones que truenan en los cajones Todos suenan igual, todos piensan en pegar, yo vengo de las calles por eso no sé rajar Viva México cabrones, aquí somos los entrones, los vatos más perrones que truenan en los cajones Somos como el fuego que arde en el infierno Nada nos sofoca, se quedan en el intento Mi mente desvaría, creo que ando alterado En donde quiera que ando, levanto a mi estado 614 es el código, mi hermano que levanta en esas manos Quien está representando los problemas, no me tumban Ejercito el cerebro, en veces yo decaigo Pero es por sentimiento, no pienso en el suicidio Quedo en aquel momento, historias del pasado Que suelto en el cuaderno, la música es refugio Las calles el aliento, la luna es el mar